Fidelidad. La fidelidad tiene que ver con mantener la calidad de una relación, de un vínculo, intentando acercarse lo más posible a su pureza, incluyendo la lealtad y el compromiso con esta relación. Entonces, podemos decir que lo importante de ser fiel con uno mismo, es poder así acercarnos cada vez más a nuestra esencia y comprometernos con ella.